Saludos pelotazales y bienvenidos a tierras sorianas para disfrutar de su deporte, del deporte de la pelota, cuando tienen ahí ya los cuatro protagonistas en la jornada de hoy. Hoy realizado el paseillo inicial de Colorado, Lavaca y Aldave de azul, Urvieta segundo y Vergera, dos parejas Gipuzcuano-Navarras, hoy aquí en Almazán, ha lanzado en la chapa el juez de la contienda y ha salido el color azul, así que será el de Asteasu y el de Arroazú los que pongan la primera pelota en juego. Vamos a conocer un poco más de los cuatro protagonistas en la jornada de hoy, aquí en Almazán, el delantero colorado, Eneco, Lavaca Otamendi, natural de Alvistur, este Gipuzcuano, nacido un 26 de enero del 94, 27 años, para este delantero de la promotora Garfe, su zaguero en la jornada de hoy, José Valdave Echeverría, nacido un 19 de mayo del 96, 25 años, para este Navarro de Yansi, también de Garfe. En la pareja azul, Urvieta segundo, Xavi Urvieta Otaegui, nacido un 19 de junio del 92, 29 años para este Gipuzcuano de Asteasu, delantero de la promotora Riojana, y su respaldo en la jornada de hoy, Josu Vergera Azqueta, nacido en Arroazú, un 18 de junio del 90, 31 años, para este zaguero Navarro de Garfe. Bueno, pues todo ya presto y dispuesto aquí, en el frontón de Almazán, el material seleccionado para poner la pelota en juego, y veremos quién se alza con la victoria. ¿Favoritos hoy? Pues no sabría yo qué decirles. Ya saben que la Vaca y Aldave se han proclamado este año campeones de la competición LEC 2021, donde prácticamente está toda la élite de la promotora Garfe, y enfrente tienen pues a Vergera, que fue finalista ahí en Aranda de Duera, aunque en compañía de Lizalde, pero no pudieron vencer a la Vaca y Aldave. Veremos si hoy, en compañía de Urvieta, cuando ya se ha puesto la pelota en juego, son capaces de darle réplica a la Vaca y Aldave, que están verdaderamente mandones en 2021. Ahí contacta el de Albistur con la pelota. Ahí va el frotero de Arruazú. El frotero no es que se dedique a la frutería, sino que es por las mandarinas que suele mandar. Ahí tienen, una de ellas, a medio frontis. Aquí en este coqueto frontón, pintado de azul, remozado las mil maravillas, con buena presencia de público. Y Urvieta, que ha comenzado el partido espectacular. Primero con esa apertura en el ancho, y sabiendo terminar con esa volea hacia la pared lateral. Así que 1-0 para Azules en este comienzo de choque. Aquí, en tierras sorianas, unos treinta y pico kilómetros, no llegan a cuarenta, de la capital Soria, un almazán que es la segunda localidad de esta provincia. En cuanto a habitantes, unos 5.500, atravesada por el río Duero, en el que estamos disfrutando hoy de una magnífica jornada culminada, con la visita al frontón y el espectáculo de la promotora Garfe. Saque de Urvieta, el resto de Aldave, la vaca que baja hasta el 4, con la zurda, el diarroazo, no lleva el de Yansi. Todavía no se ha puesto a este frontón. Ha entrado un poco frío en el partido de Joseba. Urvieta, que bien en la cortada hacia pared. Vergera, con la zurda de Sotamano, de nuevo la vaca. Ahí va Yosu, de aire, el de Alvistur. En la diagonal del 4, defendiendo Urvieta. Luego Ipuzcuano delante, luego Navarro en la zaguea. Se la ha querido jugar. Ahora el de Astiasu, con ese intento de dos paredes. Pero la denominada clásicamente Carambola, por parte de los riojanos, se le ha caído claramente fuera. Así que, primera igualada en el marcador. Dos acciones para el de Astiasu. La primera bien culminada con esa volea. La segunda mal rematada. Con ese dos paredes que se ha ido por debajo de la chapa. Y ha golpeado claramente en la lona de Bodegas, Tarón, Chispatruc. El saque de la vaca, el resto de Bergera. Vamos a ver Aldabel. A medio Frontis. No se encuentra cómoda hasta el momento el de Jansi. En este recinto. Ahora en contra altura, pero ha tocado claramente la red superior de Frontis. Ahí ven que está la red en este frontón. Ahora les va a mostrar un plano nuestro realizador. Está justo en el límite con la parte superior del Frontis. Así que eso obliga a que los tagueros no puedan buscar la última losa. Sino que un poquito antes para no contactar con esa red. Así que les complica un poco su trabajo. Y facilita, lógicamente, los delanteros. Que podrán encontrar más pelota para poder buscar el aire y culminar el tanto. Segundo tanto para Azules. Merced al fallo. Vea Aldabel. Y la pelota de nuevo en juego. Va en choque rápido. Aldabel bien ahora. Medio Frontis hacia la cuquera del 8. Bergera la lleva como pueda. Buena. La deja por dentro la vaca. La defensa de Urbieta. Bergera al frontis. Va a buscar de nuevo la vaca. Viene la apertura. La defensa de Urbieta. La deja con mucha clase la vaca. Llega Josiu Bergera al rincón. Pero ahí lo han oído claramente. Como ha sonado el fleje. Esa chapa de Frontis. Buena intervención de la vaca que quería terminar el tanto. Y la pelota la ha querido defender en el Choco el de Arruazú. Pero la pelota no ha sido buena. Así que segunda igualada en lo que llamamos de partido. Hemos tenido en el cartón 1. En el cartón 2. Cuatro minutos en medio desde el comienzo del partido. Y dos iguales en el electrónico. Saca el de Albistur. Buen saque. Tendrá que restar con la izquierda. Si puede. Bergera lo hace. La verdad es que... Sólido siempre en su juego. El de Arruazú. De nuevo con la zurda. Vaya defensas. Del zaguero Navarro. La vaca que insiste. Yosu al Frontis. Aldave también con la zurda. Ahí va Bergera que quiere imponer su poder. Aldave. Sin encontrar altura. La vaca. El aire de Urbieta por dentro. A bote de nuevo en eco. Esperemos que no mediatice esa red. El juego de Aldave. La parada por dentro de en eco. Espectacular aplausos del respetable aquí en Almazán. La verdad que está en una temporada magnífica en eco la vaca. No sabríamos si decir el número uno en la parte de delante por parte de Garfe. Teniendo en cuenta que hay delanteros como Titín tercero. El gran estado de forma de Lizalde. Del mismo Uribe que está jugando multitud de estelares. Y muchos sumándolos con victoria. Pero hay que decir que el de Alvistur está haciendo una temporada magnífica. Prácticamente uno de los líderes en los cuadros delanteros por parte de la promotora riojana. Y ahora va a sumar un nuevo tanto. Más dos para Rojos. Con ese saque. Para... El delantero vipuzcuano. Hoy con camiseta colorada. Seis minutos. Casi siete. Desde el comienzo del partido. Al saque de nuevo. En eco la vaca. Ahí lo realiza. Se pone de izquierda. Verjera. Aldave. De nuevo Yosu. Buen golpe ahora del de Arrubazú. Manda la pelota hasta el nueve. Desde ahí Aldave. A buena. Urbieta. Ha empezado explosivo. Pero poco a poco. Se le ha ido gastando la mecha. O consumiendo vamos a decir. Aldave con problemas la lleva Frontis. De nuevo el de Asteasú. Vamos a ver Aldave. El gancho bueno de Urbieta. La defensa de la vaca desde la contracancha. Lanzándose al suelo. Urbieta fuerte. Arrar de chapa. Podría haber buscado ahí altura. Y haberlo pasado por encima. Sabe de la buena defensa de aire. Por parte de Aldave. Ahora desde el nuevo el de Yansi. Pero ya va a ser imposible. Tanto para Yosu Verjera. Tanto para Azules. Ocho minutos. Desde que comenzó el partido. Un tanto arriba todavía para Colorados. Un buen zarpazo ahora. En el zaguero Navarro de Arrubazú. Imposible. La defensa. Para Joseba Aldave. Pondrá la pelota de nuevo. En juego Urbieta. Ahí lo hace el de Asteasú. A uno de la igualada Azules. El resto de Aldave. Urbieta. El de Alvistur como la baja hacia el 5. Vaya pelota. Ha llevado a buena... Verjera. Aldave. Se le queda la pelota un poquito delantera. Reconduce bien. Hacia pared lateral. La verdad que están buscando los límites muy bien los cuatro pelotaris. Complicando a sus rivales en la defensa de sus golpeos. Ahí va el joven de 25 años de Jansi. Verjera a pie quieto. Aldave que poco a poco se encuentra más cómodo aquí en el frontón de Almazán. Dirigiendo muy bien con la zurda del de Arrubazú. En Ecolabaco que entra el gancho. Urbieta la defiende. La volea de la vaca. Y tanto para Enecolabaco. Han destacado hasta ahora en sus acciones. Dos tantos ya en ataque más un saque para el de Alvistur. Y que no deja que les den alcance a Zules en el marcador. Con esa magnífica volea. Que ha sabido. Bien dirigida hacia pared izquierda. Dirección y potencia. Ambas cosas. Llevaba el remate ahora del delantero guipuzcuano. 5-3. Y hasta el momento en los 10 minutos que llevamos de juego. Pues el más vistoso y efectivo del cuarteto. Saca de nuevo de la vaca. El resto de aire de Urbieta. Echándole una mano a su zaguero. La apertura hacia el ancho por parte de Alvistur. La defensa de Urbieta. Bueno el amago de la vaca. La quería dejar por el ancho Aldave. Otra de las cosas con las que no suelo deleitar muchos de los partidos. Ese sorpresivo remate en dejada hacia el ancho por parte del de Jansi. Ahora ha golpeado muy bien con la izquierda. Vergera en la defensa. La golea de la vaca. Urbieta en defensa. La para por dentro la vaca. La dejada de Urbieta también buscando el rincón. Y ahora el golpe de Urbieta. Vamos a ver qué decreta el juez. Que sí que da vuelta. Ante ese remate que impedía la defensa de la vaca. Sí que va a ser vuelta. Un poquito justa. En esa vuelta. Entendemos que la vaca esté un poco disgustado. Claro su remate era bueno. Al final se ha impedido la defensa de Azules. Y volverá a poner la pelota en juego. La pareja roja. Con dos arriba todavía en el marcador. Ya sabes que da vueltas. Pues algunos dirán que sí. Otros que no. Pero eso está a tenor del juez. Es lo que ha decretado. Así que pocas opiniones en contra. Bueno el saque remate de la vaca. Tercer tanto en ataque. Más un saque para el de Alvistur. Los seis tantos de Colorado. Tres han venido Merced al juego de ataque del delantero de Ipuzcuano. Más tres para Rojos. Marcando ya una ligera ventaja en el marcador. Recordemos que han empezado perdiendo con ese 0-1 inicial. Pero tras las igualadas a uno y a dos. Han empezado a coger ventaja en el marcador. Y poco a poco van escapándose en el electrónico. Vamos a ver si son azules capaces de ponerle freno. A la ventaja que están cogiendo colorados. Aldave. Vergera. Que ahora va a ir con todo. Ahí le da. A medio frontis. Pero va lejos. Hasta el ocho. El de Yansi. Al frontis. Insiste de nuevo. Vergera. Solemos decir al verde. En este caso es imposible. Porque el color claramente es azul. Un azul precioso. En este frontón de Almazán. Hay que agradecer esta bella instalación. Al ayuntamiento de esta localidad. Que ha sabido remozarla. Para un uso polideportivo. Para muchos deportes. Pero por supuesto también para el nuestro de la pelota. Se le cae la pelota a Aldave. Va a ser el cuarto tanto para Azules. Y como decimos. Hay que agradecer a todos los municipios. Entre otros hoy. El de esta bella localidad soriana de Almazán. Por acoger a nuestro deporte. Ya lo saben todos los municipios. O ustedes con vecinos. Hay que decírselo al alcalde o al concejal de deportes. Traigan pelota a nuestro pueblo. Para que la promotora Garfe. Pueda idearles un bonito partido. Un gran estelar. Y que puedan disfrutar in situ. Lógicamente ahora ya que los temas del COVID. Nos van dejando un poco de espacio. Y aquí en Almazán todavía. Respetando esa distancia de seguridad. Y la mascarilla perceptiva. Pero que esperemos que poco a poco. Entre la vacunación. Y los diferentes test. Pues ya se vaya llegando. Esa inmunidad grupal. Y podamos disfrutar de nuestro deporte. Como lo hacemos ahora con un nuevo remate. Ahí tienen al público de Almazán aplaudiendo. Perfecto. En esa última dejada por dentro. Por el rincón. Está inmaculado. En cuanto a errores en eco la vaca. Ha terminado ya un tanto por... Tres tantos por dentro. Con una volea. Esa dejada. También uno en el ancho. Un saque. Y ni un solo error. Lo que decíamos. Estado magnífico para la vaca. El líder absoluto últimamente en los cuadros delanteros. Cuenta prácticamente todos sus partidos por victorias. Y la verdad que con Aldave están haciendo una pareja magnífica. Este año como decíamos. En Aranda de Duel se proclamaron campeones de la competición Leng. Que abordó prácticamente el primer y el segundo tercio. De este complicado año 2021. Venciendo en la final a Elizande y Bergera. Una final pues con victoria clara. Bueno alcanzado ahora también en defensa. En el rincón por parte del de Alvistur. Como está defendiendo ahora la pareja roja. Azules que no quieren que se les vayan en exceso en el marcador. Urbieta ahora hasta el 9 y medio. La defensa del de Jansi. Vamos a ver qué hace Urbieta. La cortará de chapa. Y ahora sí que suena el fleje. En la defensa de la vaca. Tanto para Urbieta. Quinto para Azules. El público que está disfrutando de las evoluciones de los cuatro pelotarios. Lógicamente con el juego de ataque. Pues a todos se nos despierta una mayor sonrisa. Llevan pues bastante esfuerzo en este comienzo de choque. El partido está siendo duro. Acuden ahora al set a tomar un pequeño respiro. También un pequeño sorbito de agua no en exceso. Ya lo saben todos ustedes. Y la verdad que el partido pues como decimos está resultando como casi todos los que les ofrecemos. A través de las señales de la 7 de la Rioja. De Navarra Televisión. De Castilla León. Televisión. De Tele Bilbao. De Teledonosti. De Tele Vitoria. Pues un nuevo choque con emoción, equilibrio en cuanto al marcador. Con muchas acciones de ataque. Y luego con los zagueros mediados. Que es bueno pues los condimentos, los preceptos para que suela salir un buen partido dentro de nuestro deporte. Y así como agradecíamos a los municipios, a las diputaciones, a los ayuntamientos. Es el que acojan a nuestro deporte, a nuestro deporte más tradicional. Sabemos que el fútbol, que el básquet son deportes importados. No tenemos nada en contra de ellos. Pero este es nuestro deporte. El deporte que practicaban nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Nuestros padres. Hay frontones en todo nuestro panorama nacional geográfico. Y gracias también al esfuerzo de nuestros canales de televisión. Sobre todo en Castilla y León. Que parecía últimamente como un poco olvidar el deporte de la pedorta. Se está recuperando la afición. Se están recuperando las escuelas. Ya sabes que al final aducimos pelotaris navarros, riojanos, guipuzcoanos, alaveses, vizcaínos. Pero ojalá muy pronto tengamos pelotaris en la élite, sorianos, pucelanos, ojalá los hayan aragoneses, andaluces si cabe. Algún nigeriano y hasta alguno de Estados Unidos. Y alguno de Cádiz que igual nos sale, aunque natural de Marcilla. Pero le tenemos que dar tiempo. Así que, bueno, la pelota ya de nuevo en juego aquí en Almazón. Volveremos a lo interesante de lo deportivo. Y cuando cogemos los derroteros, pues podemos aparecer por cualquier paraje. Vamos a ver, Aldave desde el ocho. Ahí la pone en el frontis. El partido eléctrico, tenso. Con solo dos tantos de ventaja en el marcador para rojos. Dieciocho minutos y medio desde el comienzo de la refriega. Yurvieta, que lo está intentando. De momento se está mostrando superior en eco la vaca. Ahora bajaba la pelota, buscaba esa cortada al ras de chapa. Pero se le ha caído la pelota en exceso. Y ya han visto cómo ha golpeado la pegatina de Bodega Starón. Debajo incluso del fleje. Un tanto más para rojos, azules, que tras el tanto anterior de Yurvieta, pues buscaba consolidar la tacada. Pero no ha podido ser. Así que de nuevo más tres para la vaca y Aldave. Parece que se le ha desatado algo en la zapatilla. Bueno, pues está costando mucho atarse los cordones. Claro, es que teniendo los tacos, ya saben, esas manos con esas protecciones. Que son simplemente una especie de material maleable similar a la goma o algún otro producto cubierto de tiras de esparadrapo. Pero prácticamente es la mano limpia contra la pelota. Ya saben que, bueno, igual los que no desconocen nuestro deporte, al oír ese sonido tan peculiar, que prácticamente es como una piedra. Os lo hemos comentado en alguna que otra ocasión. Bueno, todavía se realizan de manera artesanal las esferas de juego. Suelen venir a pesar entre los 100, 106 gramos, 103, 104, 105. Suele ser un sudía, un núcleo de madera de Vogue, especialmente. Luego ahora, en tiempos más modernos, suele ser el látex. El núcleo puede ser de una esfera pequeña, de prácticamente medio centímetro, un centímetro. Ahora incluso algunas más amplias. Y luego, pues, lana recubierta o ese núcleo, bien aprisionada. Y luego dos ochos de cuero. Cuando ven una pelota se entiende prácticamente por qué se les llama ochos. Y esos cosidos. Luego, pues, muchas veces para la protección se le suele dar un poco de sebo animal. Para que, pues, la pelota no raje a través del tiempo, de la humedad, del golpeo. Y pueda servir para alguna que otra ocasión. Lógicamente, las pelotas de los pelotaris, en los partidos que les solemos ofrecer, no tienen una durabilidad eterna. Se suelen desgastar con el tiempo. Y, bueno, si ustedes sí que adquieren algunas para poder empezar. Igual de inicio dicen yo, no puedo jugar con esto, mi hijo no puede jugar con esto. Hay diferentes pesos para acomodar el material a las diferentes edades. Pero existen esas pelotas denominadas bollo o gosúa. Hacen menos daño en la mano. A veces con un poquito, la esfera un poquito más, el diámetro un poquito más grande. Y con esa se puede iniciar a jugar desde el cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, 4 y poco a poco. Y la verdad que ir aficionándose a nuestro deporte. Ya ha regresado la vaca a la cancha. La pelota puesta de nuevo en juego. Y el espectáculo aquí en Almazán. La golea del de Albistur. El amago ahora del delantero y Puzcuano. Golpea al Dave. Hasta el 8, Josu y Bergera. La va a buscar la vaca. La para por dentro. Llega Urbieta, la vuelve a dejar por el rincón. Esa pelota ya la ha cogido a dos botes. En eco la vaca. Viene Urbieta que poco a poco sabe que tiene que ir metiéndose en el partido. Con esa dejada por el rincón. Sexto tanto para Azules. He estado casi siempre por encima en el marcador. La pareja roja. Pero yo no estoy viendo tanta diferencia en cuanto al juego. Un poquito más de acierto. Quizás porque la vaca ha estado mucho más incisivo. Y sin cometer los errores que igual ha llegado a realizar el de Astiazú. Pero a mí me parece un choque bastante equilibrado. Y que podemos ver esa igualdad en el marcador. Hasta las postrimerías del encuentro. El saque de Urbieta. El resto de Aldave que ha golpeado en la red superior. Así que primer saque para el delantero azul. A uno de la igualada. La dupla del de Astiazú y del de Arruazú. Igualan en cuanto a un tanto conseguido con el disparo inicial. La vaca y Urbieta segundo. Veintitrés minutos ya sobrepasados desde el comienzo del choque. Sabemos que ha estado el partido un tiempo parado por esos problemas de la vaca a la hora de sellar sus zapatillas. Al Aldave. Al Frontis. Va a golpear a Urbieta. Parece que han metido una marcha más al partido el de Astiazú y Josu Bergera. Bergera. La vaca de Sotamano. De nuevo el de Arruazú. Bien. Con buena dirección. Mete pelota en pared. Aldave. La pone en el Frontis. Urbieta. Que sigue atacando a Aldave. Creen que es la pieza más débil de la pareja roja. Ya ven que la vaca no les concede nada. La volea de Urbieta. De nuevo en eco. Urbieta. La vaca que defiende. Bergera. La va a buscar el de Alvistur, ¿no? Amago de nuevo para el golpeo del de Jansi. La volea del de Astiazú. Ahí va el de Alvistur en la volea. Dos paredes. Está terrorífico en cuanto al remate. El pelotario de Alvistur. El público que vuelve a romper en aplausos. Felicitándose del gran juego en ataque por parte del delantero Gipuzcuano. Que consigue así su quinto tanto en ataque. El noveno para colorados. Ha conseguido también un saque. De los nueve tantos de rojos. Seis. Han salido de las manos del de Alvistur. Grandos paredes ahora. Vamos para en eco la vaca. 9-7 más dos para rojos. Me parecía antitubear en cuanto a dominar el marcador. Pero la vaca no quiere que le intimiden a Azules en cuanto al electrónico. Aldave. Vergera. Vamos a ver Aldave ahora con la izquierda. Dolor Navarro hoy en los cuadros traseros. Bien Aldave. Vamos a ver qué hace el de Arrugazu. Realmente hoy no pueden buscar la parte alta porque rozarían con esa red que les hemos comentado antes. Está al límite, al límite de la parte superior del frontis y de la pared lateral. Vamos a ver Urbieta. No ha golpeado bien. Se la tira al cuerpo. En eco la vaca. Qué inteligente. Décimo tanto para Colorados. Qué buen golpeo de la vaca. Ahí tienen que ver cómo también podía haber encontrado el hueco por el rincón. Pero en vez de dejarla por dentro ha preferido golpear fuerte buscando los pies del de Asteasu. Y le ha imposibilitado su defensa. Y un nuevo tanto para la pareja roja. Seis tantos en ataque. Más un saque para la vaca. Más tres en electrónico para Rojos. Y con un destacado hasta el momento en el cuarteto. El pelotari que pone de nuevo la pelota en juego. El delantero de Alvistur. En eco la vaca Otamendi. Ahora la quiere parar en el rincón. Qué rabia le ha dado fallar esa pelota. No es un remate fácil. Pararla ahí. Más el gran resto primero de Josu Bergera. La parada no ha sido efectiva. Así que... Tanto para Azules. Que con 10-8 en el marcador de favor de Rojos. Y tras el primer error. Para el de Alvistur. Se acercan de nuevo al Cestaño. Y quieren buscar algo que les ponga más propicia a la victoria. Y ponerse por delante en el marcador. Circunstancia que solo ha ocurrido en una ocasión en todo el partido. En el 0-1 inicial. Luego... Tras el empate a 1 y a 2. Siempre por encima en el electrónico. La pareja roja. Está comprobando ahora la pelota que quieren poner en juego Azules. Vamos a ver qué es lo que han encontrado. Cómo evoluciona ese material. Hoy aquí en... Parajes castellano-leoneses. Esta bella localidad de Almazán. Que tantas y tantas veces... Pasaba yo con el autobús de la extinta continental. Yendo hacia Madrid. Desde la capital riojana. Urbieta. Dos abajo Azules. Acercándonos a la media hora desde el comienzo del partido. Buen saque ahora de Urbieta. Al ras de la chapa. Aldave con problemas. Pero capaz de restar el de Jansi. Golpeo fuerte. Vaya pelota han puesto en juego. Esto ya camina. No creo que quieren que el de Arruezo saque a relucir Surzarpazos. Y alejar definitivamente al Dave del intento de remate. La bodega de dos padres de Urbieta. Vamos a ver qué hace la vaca. La corta bien. Perfecto al pique. Gran tanto para Eneco. La vaca vuelve a abrir su página de remates. El público encantado. Muy cortado ahí hacia pared. Buscando a la perfección el pique. El pique solemos llevar a la confluencia entre la pared lateral y el suelo. Entonces cuando la pelota contacta ahí. Sale como un poco mordida con muchísimo efecto. Nos sale un bote natural. Y eso pues impide muchísimo la defensa por parte de los contrarios. Así que muy inteligentemente. Dotado de multitud de virtudes técnicas. La vaca ha hecho ese golpeo imposible para Azules. Que vuelven a coger una ventaja de tres tantos en el marcador. Y ahora un regalito del de Jansi con la derecha. Cuando podrían haber ido al sed de descanso. En el descanso del dígito 12. Pues vuelven a acercarse a Azules. Que no están haciendo un partido especialmente espectacular. Pero ahí siguen. Como suelen decir en el ciclismo. Haciendo la goma. No acaban de dejarlos colorados en su demarraje. Y ahí están. No los descolgan del todo. Y ojo. Que a veces. El que va por detrás en ciclismo. Está cogiendo. O salvaguardándose del aire. Y luego te remata en el último tramo final de meta. Un golpeo. Ahora de Azules. Pues Aldave la lleva al front y la va a buscar Urbieta. No deja pasar. Vergera. Aldave. Urbieta en el gancho. La defensa de la vaca con altura. Que bien. Dándose tiempo para volver a la cancha. Que bien marca los cánones. Este pelotarí. La verdad que da gusto verle jugar la volea. Dos pares de Urbieta. Como la ha escondido hasta el final. Espectacular el de Asteasu. Dándole ahora de su propia medicina a Ineco la vaca. Para poner el dígito 10 en su marcador. 11-10. Partido prácticamente igualado en cuanto al electrónico. Y como ha sabido esconder ese golpe hasta el final. Cogiendo mucha pared lateral. El golpeo prácticamente frontal en cuanto a la pared izquierda. Y luego poco a poco con ese pequeño efecto. Aunque el remate ha sido muy directo. Esa pelota se ha ido escapando. Imposible defender para su paisano guipuzcuano de Alvistur. Así que a uno de la igualada azul es el saque para Urbieta. O sea que es bueno al ras de la chapa. Era bueno en cuanto a dirección. Pero ha tocado la raya de pasa. Volverá a tener una nueva oportunidad para poner la pelota a juego. Y luego el de Asteasu. Que prácticamente tiene en clara la táctica azules. Que es intentar evitar a la vaga que está hoy. Pues casi imposible. Y en minar su defensa. Y quieren menoscabar el juego de Aldave. Ha arrestado como ha podido ahora el de Jansi. De nuevo Urbieta. Con la zurda. Zaguero Navarro. Ahí va el de Arruazu. Pocos errores hoy en los zagueros. Las dos pelotas no ha puesto a buena Aldave. Y una Vergera que además ha sido chapa. En esa defensa que recuerdan en el rincón al principio del partido. Pues esa ha sido la única pelota. Que salida de las manos de Vergera. No ha tocado el azul del Frontis. Y ha sido buena posteriormente en los límites reglamentarios. Vaya. Con la zurda Aldave. Qué defensa en pared lateral. Atacando ahora azules. Defendiéndose colorados. Le da con todo el de Arruazu. Aldave bien. La volea de nuevo de Urbieta. Ahora la ha visto bien la vaca. La deja en el ancho. Madre mía. Vuelve a aplaudir el público. Tanto para rojos. Si ya le faltaba algo para culminar el tanto colorados. Esa dejada en el ancho ha sido espectacular. Para sumar el tanto doce. Tiempo de descanso. Ahora aquí en Almazán. Los cuatro pelotaris acudiendo al set de Isofred. Se tomarán un respiro. Nosotros también lo vamos a aprovechar. Para hacer un alto en el camino. Tiempo de galería comercial. Tiempo de publicidad. En unos segunditos aquí de nuevo con todos ustedes. Saludos pelotazales de nuevo desde el frontón de Almazán. Donde estamos disfrutando de este bonito choque. Donde de momento siguen por encima en el marcador. La pareja que va a poner la pelota de nuevo en juego. La Vaca y Aldave frente a Urbieta y Vergera. Dos arriba para la pareja roja. En un partido ciertamente equilibrado. Pero donde está destacando el amplio abanico de remates por parte del de Albistur. Que lleva ocho tantos bien terminados. Dos con un saque y solamente un fallo. En una parada por el rincón. Y azules que se están manteniendo en el electrónico. Gracias a buscar desgastar la defensa de Aldave. Algún que otro tanto de Urbieta en ataque. Y la solidez de Yosu Vergera en la zaga. Bueno veremos que es lo que ocurre de ahora en adelante. Solo un tanto azules de la igualada. Ya hemos dicho que solo ha estado en una ocasión en los compases iniciales. Con el 1-0 inicial. Pero luego han dominado el choque por completo. En cuanto al marcador la pareja roja. Urbieta. Una cortada ahora hacia pared. La defensa de la vaca. El amago del de Asteasu. Golpea el de Arruazzo. A medio frontis. Problemas para Aldave. Desde arriba ha llevado esa pelota. En posición de equilibrista. La vaca que baja a echar una mano hasta el 5. La ha boleado dos pares de Urbieta. La ha visto bien la vaca. La va a cortar con fuerza, con potencia. Como defiende Urbieta. Es un paisano. Ahora golpea atrás de Zurda. Bien puesto el de Arruazzo. Busca el gancho. Aldave. Que ha salido hasta la contracancha. Desde esa pelota. La bolea de Urbieta. Y llega la tercera igualada en el partido. Ahora en el cartón 12. Solo las habíamos tenido en el cartón 1 y en el 2. Y ahora en el dígito 12. Vuelve a haber una igualada. Tras ese boleón final. Ahí lo vemos por parte en la repetición de Urbieta. Y está sabiendo también leer muy bien el partido. Dominado un poco por la vaca en los cuadros delanteros. Pero están sabiendo echar pelota atrás. Y luego a la mínima ocasión. Están sabiendo terminar bien el tanto. Arriesgando también. Ni hay algún que otro error. Pero el partido está siendo muy bueno. Prácticamente no ha fallado nadie. Y los tantos están sabiéndose terminar de manera efectiva. La verdad es que da gusto jugar en este tipo de frontones. Se come un poquito este suelo. Material diferente. El bote de la pelota. Pero tiene muy buena salida de frontis. Y la verdad es que para la visibilidad. Tanto en directo en el frontón. Como para ustedes. Los telespectadores. La verdad es que resulta magnífico. A través de la señal de la 7 de La Rioja. De Castilla y León Televisión. De Teledonosti. De Telebilbao. De Navarra Televisión. Y de Televitoria. Cuando ha llegado el error ahora de Bergera. La pelota ha dado en la red superior. Esa red con la que hemos comentado. Que tienen que tener cuidado los cuatro pelotaris. Dado que está al borde. Al límite mismo. De la parte superior del frontis. Y también de la pared izquierda. Quería coger altura ahora el de Arroazu. Pero no ha podido ser. Que bien Urbieta ahora. Desde el saque. Buscando culminar el tanto. La dejada en el ancho. Va a llegar la vaca. Vamos a ver que hace Urbieta. No el amago. De nuevo el de Arroazu. El bote pronto de la vaca. Con la izquierda va a llegar. Josu Bergera. Hasta el 8 y medio Aldave. La va a poner a buena. Urbieta. Tú lees que le han metido una marcha más. Ahora el choque. Ahora la para por dentro Urbieta. No va a llegar Aldave. Sí. Vaya pelota que ha recuperado el de Yansi. La pide la vaca. Como gatos panza arriba. Están defendiéndose la pareja roja. Paz del público. Normal. El esfuerzo de los cuatro pelotaris. Qué bien. Bergera. Desde el 8 y medio Aldave. Por el ancho Urbieta. La pide la vaca. La defiende. A ver el de Astiasu que hace ahora. Vuelve a golpear hacia el ancho. Defiende la vaca. Sí señor. Delicatese en de Urbieta. Vaya maravilla. Con esa bandejita. Esa paradita con efecto al rincón. Cuarto empate en el marcador. Ahora en el cartón 13. Qué maravilla. Esa paradita en el choco de abajo. Sacándose la prácticamente desde el bolsillo. Una reacción de torero al final. Por parte del de Astiasu. Con un gesto de rabia. Al poder conseguir el que finalmente. Va a ser su sexto tanto. En ataque. Con un saque. Hemos dicho que pocos errores hoy. Dos me parece que no ha puesto a buena. Una Urbieta. Y una solamente en eco la vaca. Al dar de alguna más. De que hasta tres. Y un par de ellas. El de arroz. O el resto. Tantos de ataque. Tantos bien conseguidos. Tantos bien terminados. Así que está resultando un gran partido. Estoy hoy aquí en Almazán. Los cuatro pelotaris vuelven a tomarse un pequeño respiro. Un pequeño descanso. Acuden al set de Isofret. Un poquito de agua. Desde Montepinos. Que nos suele también patrocinar. Una empresa afincada aquí. En el propio Almazán. Así que bueno. Ya parece que han recuperado un poco el resuello. Y vuelven los cuatro gladiadores a la cancha. Partidazo. Hoy aquí. 42 minutos y medio desde el comienzo del choque. Prácticamente sin pausas. Igualadas en el uno. En el dos. Luego ventajas de colorados. En el marcador. Hasta el 7-4. Tres tantos arriba. Y 10-7 también. Y poco a poco como han ido reduciendo esa diferencia en el electrónico azules. Hasta igualar el partido en el cartón 12. Y ahora en el 13. Por dentro Urbieta. Llega el Dabe. De nuevo Joseba. El de Jansi con la izquierda. Vamos a ver Belgera. También tiene que intervenir con la zurda. La vaca que baja hacia el 4. Está en todos los sitios. El de Alvistur. Delante, atrás. En el rincón. En el ancho. El de Arruazu. Que le abre el pelotazo desde el 9 al Dabae. Sufriendo ahora el de Jansi. Urbieta por dentro. Haciéndole recorrer metros y metros y hasta kilómetros. En la cancha aquí de Almazán. Vergera. La pelota en la pared lateral. Ha freado un poquito el golpeo del Navarro. Que ahora insiste. Eso va mucho más lejos. Desde el 9 al Dabae con la izquierda. Urbieta que espera a bote. La vaca que apoya. Urbieta de nuevo con efecto. La vaca que defiende. Atacando a Azules. El boleón de Urbieta. La defensa de la vaca. De nuevo Urbieta por dentro. Aldabe apoyando en el rincón. De aire. Vergera en el gancho. La defensa de la vaca. Vergera al frontis. La bolea de la vaca. Parece que se le está gastando la gasolina a colorados. A Azules. Pisando el acelerador. Vergera. La vaca. Urbieta de nuevo en eco. En la bolea por el ancho. Urbieta hacia el rincón. Imposible ya para Aldabe. Están minando el poder físico de Aldabe y de la vaca. Poco a poco en un encrechendo imparable. Están subiendo enteros el dueto azul. Y se vuelven a poner por delante en el marcador. Circunstancia que no ocurría desde el 1-0 inicial. 14-13. Con esa pelota hacia la pared. Y uno arriba. Azules. Tres cuartos de hora ya desde el comienzo del partido. Y todavía no se ha roto el marcador. Se le está haciendo un pelín largo el partido a Rojos. Sobre todo a Aldabe. La vaca que quiere intervenir. No quiere esa reacción final de Azules. Buen golpeo del de Arruazú. Aldabe con problemas. La lleva al frontis. Le va a volver a golpear. Yosu. Yoseba al frontis. Urbieta. Que quiere tener lejos de ese frontis. A la vaca. Que no tenga facilidad para encontrar esos remates. Imponiéndose por momentos el de Arruazú. Aldabe. La parada por dentro de Urbieta. Ha llegado Aldabe. El dos paredes de Urbieta. Imposible ya para Eneco. El partido se ha volcado en favor de Azules. Gracias, lógicamente, a ese dominio que ahora está ejerciendo. Sobre la zaga. El de Arruazú. Sobre su paisano de Jansi. Está encontrando pelota mucho más cerca de frontis. Más fácil de rematar. Más hueco. Entre los dos componentes de la pareja roja. Más fácil de encontrar el remate para Urbieta. Y ahora, con esa carambola. Ha logrado su octavo tanto de ataque. El de Azteazú. Más un saque. Igualando ya a la vaca. Ocho tantos de remate para los dos delanteros. También un saque para cada uno. Nueve. Grandes virtudes hoy. Rematadoras de los dos delanteros. Con muy poquitos fallos, además. Pero bueno, en esta segunda fase del partido, Azules se están mostrando superiores a colorados. Gran bote pronto. Y ahora, la verdad que le está saliendo todo a Urbieta. La vaca que quiere intervenir y cortar la racha de colorados, pero no lo está consiguiendo. Decimos sexto tanto. Más tres. Para Azules. Nuevo tanto para Urbieta, segundo y Vergera. Que han logrado tres tantos de manera consecutiva tras el tres iguales. Bueno, cuatro porque venimos del 13-12. Así que cuatro tantos de tacada. Me parece que no son capaces de ponerle freno la pareja roja. Y ahora, en la pelota ha sido falta. El saque era muy bueno por parte de Urbieta. El resto del de Jansi con muchísimo mérito. Y luego en la apertura, ahora exceso de potencia en el remate del de Astiazú. Y la esfera que se ha marchado a la contracancha. Bueno, eso hace que todavía haya más igualdad en el electrónico. Estaba buscando ese momento la vaca para volver a tener la posición del saque. Y ver si son capaces de volver a poner equilibrio en el marcador. Ahora la para por dentro. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Noveno tanto. Con esa parada por dentro para el de Alvistur. Espectacular. El delantero Gipuzcuano. Que hacía ya bastantes minutos que no conseguía culminar un tanto. A uno de la igualada se ponen rojos. Saque de la vaca. Bueno, lejano. En el 10 responde el de Arruazú. Al resto de Jansi. Insiste de nuevo Vergera. La verdad que el choque se ha equilibrado muchísimo. Problemas para Aldave en pared. Vamos a ver qué hace Urbieta. Donde esperemos que ustedes en casa viene el fallo de Aldave. Lo cual va a poner el 17-15 en favor de rojos. Decíamos que esperemos que no hayan visto esa disminución. Gracias a nuestra realización magnífica en cuanto a la iluminación. Que no es que se haya perdido en el pabellón, sino que por las ventanas laterales parece que se ha nublado un poco en el exterior. Y entra menos luz del día. Bueno, pero poco a poco se va recuperando. Así que esperemos que puedan seguir las evoluciones desde sus casas tan magníficamente como siempre hacen. Y con el seguimiento que siempre hacen y que nos demuestran día a día. Frontón tras frontón, localidad tras localidad donde les visitamos. Y el amplio seguimiento que hacen a través de los canales de televisión y de la web de Garfé. De los choques que les ofrecemos. Problemas para Aldave. El juez ha decretado que ha tocado la chapa. Así que decimos octavo tanto para Azules. Más tres de nuevo para Urbieta, segundo y Bergera. Colorados que han sido muy dominadores del choque. Nicola Vaca que estaba haciendo un partido magnífico. Se lo hemos comentado a lo largo de toda la retransmisión. Pero la pareja azul, que con mucha solidez. Quizás con menos espectáculo en cuanto al remate. Aunque Urbieta también ha tenido muy buenos tantos culminados. De muy bella factura. Pero bueno, esa solidez, ese juego de la pelota. Saber mantener la pelota en juego. Está haciendo que Azules poco a poco hayan ido cogiendo en el marcador a Colorados. Y ahora se han ido escapando en el electrónico tanto a tanto. Y les va a ser muy difícil a Colorados poder volver a equilibrar el marcador. Y ponerse de nuevo por encima en el electrónico. Ya están de nuevo los cuatro protagonistas sobre la cancha del frontón de Almazán. Con 18-15 en el marcador. Más tres para Azules en el electrónico. Y el partido que se les ha complicado a Rojos. Que se las prometían muy felices. Con ventajas de hasta tres tantos. Pero que poco a poco la solidez de la pareja azul. Y dominando un poquito la defensa de Aldave. En eco la vaga que no está encontrando la facilidad para rematar de los comienzos del choque. Y se le está poniendo la victoria muy escuesta arriba a Rojos. Segundo saque del partido para Orvieta. Segundo tanto conseguido con el disparo inicial. Y más cuatro para Azules. Una de las mayores ventajas del partido. Y para su dupla el colchón más grande. En los 54 casi 55 minutos que llevamos desde el comienzo del partido. Lo cual da clara síntoma también de la dureza del choque. Hoy aquí en Almazán. Buena la cortada de Urvieta por dentro. Ahora va a entrar postura de Besagain. Aldave en la defensa. Ahí va el de Arruazzo a medio frontis. La volea de Aldave. A bote Urvieta. Insistirá. Echa una mano la vaca. Urvieta a los pies de la vaca. Se está pasando factura. En cuanto hoy al físico. No porque no estén dotados para ello. Sino que la dureza del choque. 55 minutos. Todos los remates. Todas las defensas. Azules han ido endureciendo el choque por momentos. Y eso está pesando. Minando en la pareja roja. Y a 20-15. Cinco arriba azules. La verdad que ha sido muy espectacular. Los remates de ambos delanteros. Pero ese endurecimiento del partido está haciendo que poco a poco. esté mucho más cerca el 22 de la pareja azul que de la pareja roja. Necesitan una reacción ya. Y no la está consiguiendo. Un lavaga que como hemos comentado anteriormente. Prácticamente cuenta sus partidos por victorias. Este 2021. Y que hoy le va a ser prácticamente imposible. Se han puesto muy serios. Es la palabra que podemos emplear. La dupla azul. Y a uno solo de la victoria. Y a un solo tanto. 21-15. Se les ha tragantado el partido en esta fase final. A la vaca y al Dabe. Aplausos del respetable. Último saque del partido para Urbieta. Y es bueno. Al Dabe lo puede restar. Muy bien el diarro azul. Un segundo saque para el Dabe. La va a poner a buena. Al Dabe. El sotamano de Urbieta. Eso va lejos prácticamente hasta el 8. De nuevo al Dabe. Ahí va Urbieta. La caramola. Dos paredes. No es buena. Falta. Quería rubricar el partido. Con un tanto espectacular. El delantero de Astu ya superó. Se le ha caído la pelota claramente. Así que va a ser el decimosexto para Rojos. Y se acercan ahora al cestaño. Quieren un último estertor. La verdad que la tarea es complicada. Difícil. Vamos a ver si les ayuda el material. Pero tendrían que remontar cinco tantos para el igualado a 21. Y conseguir un postrero sexto para llevarse la victoria. No es imposible. Lógicamente. Así que. Yo creo que van a jugar a tumba abierta. Intentando la vaca. Rematar todo. Lo que le venga. Por sus inmediaciones. Y azules. Pues bueno. Bajo esa espada de Damocles. Que tienen encima. La pareja roja. Pues ya solo les queda un tanto para la victoria. Así que. Comprobando ahora el material que va a poner en juego. La vaca y Aldave. Y veremos que. Dueto. Guipuzcuano Navarro. Se alza finalmente con el triunfo hoy aquí en Almazán. Vamos a ver si reacción final. Por parte de Rojos. Que lo van a tener difícil. Y si puede llegar la victoria final para la pareja azul. Ahí va la vaca al saque. Golpea el de Albistor. No es bueno el saque. Pero entra a restar Urbieta. Echándole una mano. Hemos dicho que iba a tumba abierta. Y así es. Este chico no le pierde nunca la cara a los partidos. Décimo tanto en ataque más un saque para el de Albistor. Décimo séptimo para Rojos. Con ese saque remate. Y ese gancho bien ejecutado. Por parte del delantero colorado. Pues hay que agradecérselo. Cuando vamos a alcanzar la hora desde el comienzo del partido. Y que nunca se dé por vencido. Nunca se den por vencidos. Y ese es un espíritu deportivo encomiable. Y veremos de que son capaces. La vaca y Aldave hasta el final del choque. El resto del de Arruazú. Va a ir Aldave. Ahí golpea. No encuentra altura. Urbieta atrás. El de Yansi. La pone a buena. La busca Urbieta. La busca Urbieta. La para por el rincón. Y aquí sí que se termina el partido. Con 22-17 en el marcador. El aplauso del público. Y el saludo deportivo de los cuatro contendientes. Victoria final. Con todo merecimiento. Para Urbieta. Segundo. Y Vergera. Por 22-17. Ante la vaca y Aldave. En un choque que se les ha puesto difícil por momentos. Pero que han sabido ser sólidos. Que han sabido ser sedios. Para remontar finalmente. Y imponerse con cierta claridad incluso. En el marcador. El triunfo de la paroja azul sobre la pareja colorada. Hoy aquí en Almazán. No nos despedimos todavía. Buscamos a uno de los protagonistas. Y le ponemos el punto final a nuestra retransmisión. Bueno. Estamos con uno de los protagonistas hoy aquí en Almazán. Josu. Victoria final. Pero nada fácil. No, no. Nada fácil. Ellos han empezado muy muy bien. Eneco la vaca ha acertado muchísimo adelante. A Xavi y a mí nos ha costado entrar en el partido un poco. Pero bueno. Luego poco a poco hemos ido entrando y hemos podido ganar. La verdad que Eneco está en un estado de forma magnífico. Llevaba un montón de remates. Lo que decíais. Os ha costado poneros un poquito al frontón, al material, a los rivales. Pero luego habéis ido por el lado de la solidez. De buscar alargar un poquito más el tanto. De intentar doblegar un poquito más al DAVE. Y al final por ahí he encontrado más huecos Urbieta. Que luego ha destapado el talo de las esencias. Y habéis cuajado un magnífico partido. Sí, la verdad es que Eneco está en un gran momento de forma. Está muy muy bien. Acaba muy bien el tanto. Y juega muy fácil. Entonces, bueno. Nosotros hemos optado por cambiar de pelota. Con una que tenía un poco más salida de frontis y de suelo. Y hemos intentado atacar al DAVE. De forma de que conseguir huecos. Y que Xavi entrara mejor en el partido. ¿Teníais un poco de ganas tú personalmente a la vaquia de al DAVE? Después de ganarte esa final en Aranda. Bueno, nos ganaron merecidamente. Tanto él y como yo no hicimos nuestro partido. Ellos jugaron muy bien. Y justo los merecedores. Es que siempre queda una espinita ahí. Siempre gusta ganar. ¿Y tú, Josu? ¿Qué balance haces desde este 2021? Ya consolidado en la promotora Garfe. Desde hace unas temporadas. Yo te veo como siempre. Contento. Feliz de venir al frontón. Y bueno, sigues demostrando esa potencia. Con una preparación magnífica. Me supongo que tú feliz en Garfe. Sí, la verdad es que me encuentro muy a gusto aquí. Tenemos muy buen ambiente en la empresa. Y yo encantado de seguir jugando. Bueno, pues te despedimos hoy ya. Vamos para la ducha, que no la hemos ganado bien. Y nosotros le ponemos el punto final a nuestra retransmisión. Hoy en Almazán. Con la victoria final por 22-17. De Urbieta segundo y Vergera. Ante la vaca y al DAVE. Así que nada, un saludo pelotazale para todos ustedes. Y nos vemos en los frontones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!